Sí, aquí estamos en nombre de la Fundación Violeta de Chamorro apoyándonos, esperando que hoy le den su libertad plena, que ellos son inocentes, han estado en cumplimiento de su deber como todos ustedes, y aquí estamos esperando que nos den el paso. Doña Cristiana, ¿cuál es su valoración sobre las declaraciones que tanto Miguel y Lucía han hecho a los eurodiputados sobre la firmeza de que pese a estar encarcelado continúa dependiendo de la libertad de prensa? Ellos son un ejemplo de valentía y dignidad, como todos los otros periodistas y los presos políticos que están dentro de las cárceles, como dijeron también las jóvenes, las mujeres a María Comte, que ella no va a salir si no son unidad de los demás. Aquí tenemos un ejemplo de valentía y dignidad de ciudadanos nicaragüenses, que son conscientes del que está en el fin, que están demandando su libertad, que merecen estar libres como todos ustedes. ¡Viva mayoridad! Y que, como le dijo, el magistrado Soler está incometiendo un juicio que no tiene ninguna validez.